A través de jubilados y pensionados autoconvocados de San Rafael, como así también la asociación de Juvipen Mendoza, Delegación San Rafael, invita a todos los jubilados y pensionados del departamento para que se hagan presente en el Rancho Tenis. En el Rancho Tenis vamos a festejar el día de la primavera, vamos a festejar también el día de los jubilados, que es hoy, y realmente es importante que todos participemos. Aparte vamos a tener visitas. En esa reunión, en el Rancho Tenis, va a estar presente nuestro intendente, Emil Félix, y también nuestra candidata a gobernadora, Anabel Fernández Sagasti. Vamos los jubilados a tener esa posibilidad de compartir este día de la primavera, ¿no es cierto?, con tanto la mayor autoridad del departamento, como también con la candidata Sagasti. El lugar es el Rancho Tenis, a las 12 horas, al mediodía, va a haber un almuerzo, va a haber algo para comer ahí también, y para compartir entonces, el Rancho Tenis creo que está en la calle Quiroga, al 1100, 1115, es la dirección, pasando la avenida Bayofet. Así que están todos los jubilados de San Rafael invitados. Vamos a disfrutar de estar todos juntos y compartir todas las alegrías y todas las disposiciones que hay en este momento, las vamos a comentar.